Las calles de Carlos Paz, allí está Sofi Pérez, ya palpitando lo que va a ser nada más ni nada menos que el partido de la selección argentina. Hoy la selección tiene que ganar para clasificarse primera, si todo va bien, si gana hoy, clasifica primera. Bueno, estamos todos ansiosos, ¿no? Hay que ganarle a Polonia, me parece que es el gran momento de la selección argentina para demostrar a qué han ido justamente a Qatar 2022. Y bueno, como va a ser durante la siesta, mucha gente ya se va preparando, ya estamos todos ansiosos, ya empezamos todos con esa adrenalina definitivamente de que necesitamos hacer algo, escuchar algo, la alineación del partido, como para empezar a ver cómo va a ser esta previa, ¿no? Y ya la tenemos a Sofi Pérez en las calles de Carlos Paz, que nos cuenta un poquito de la previa del partido argentina y Polonia. Sofi, bienvenida, ¿cómo estás? De Chapulín, ¿era? ¿El que usaba las antenitas? Bueno, estoy a full, te digo, ¿eh? Muy bien, Sofi. Mirá, paró de llover, te digo, ¿eh? No sé qué onda la tarde, no sé en el horario del partido, pero ahora no está lloviendo, ni lloviznando, ni nada por el estilo. Vemos bastante movimiento en el centro, podría decirte, que por ahí después se va a ver más potentes, más llegando a las 4 de la tarde. Vi pasar mucha gente con camiseta, pasé por la escuela Carlos Paz, que salían los chicos, salían con las camisetas puestas. Ay, se me voló la antenita. Bueno, la verdad es que bastante gente, pero mira, yo te quería mostrar que me contaron que hacían algo especial los chicos de Tifosi, que acá veo que armaron algo distinto, que está bueno, viste, a medida que van pasando los días de los partidos, van sumando, en este caso, con esta marca de la cerveza. No sé qué están haciendo por acá, ¿cómo les va chicos? ¿Qué están planeando para hoy? Bueno, hoy acá estamos haciendo una activación, una promoción, hay una promoción en Tifosi, que es llevando dos cervezas del litro de Quilmes, pagás una, y podés competir acá con un amigo, con un compañero, haciendo jueguitos con la pelota. El que más jueguitos hace, se lleva un regalo a elección, puede ser una remera, puede ser una de estas bubucelas, o alguno de los gorritos de Quilmes. Ah, muy buenos esos gorros, ¿eh? A elección, así que bueno, los invitamos a venir acá a Tifosi a ver el partido de hoy. ¿Ya vino alguien o todavía es muy temprano? Y es tempranito todavía, pero ya tiene unas mesas, como siempre, siempre está lleno, así que se espera que esté lleno también hoy, sí. Y más por la lluvia se viene la gente a ver adentro. Todo el mundo. Bueno, estamos acá con Gastón, el encargado, ¿no?, de Tifosi. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Ansioso? ¿Cómo estamos para el partido? Sí, preparándonos ya con todo. Hemos ampliado un poco la capacidad y, bueno... ¿Arriba también está habilitado? Sí, arriba también está habilitado. Todo el servicio, toda la carta. Y bueno, me encantó esto de los jueguitos con la pelota y un premio. Sí, es una iniciativa de la gente de Quilmes y, bueno, nosotros desde acá de Tifosi lo acompañamos. Claro. Acordate que si no pudiste viajar a Qatar, Tifosi es la mejor opción para ver este Mundial. Claro, claro, sí, sí, es genial. ¿Hay reserva? Sí, decime, ¿cómo no? Tengo una primicia. Tengo la formación de Tifosi. No, no me jodas. ¿Qué tenés? Mira, en la recepción va a ir Ailem, en la cocina Aníbal, Mauro y Andrés, después está Cristian y Jail, y después atrás lo acompaña Maxi, Elías y Rodrigo. ¿Tenemos reemplazos por las dudas? Tenemos todo previsto. Y en la delantera, que serían los mozos, va a ir Manzano, Jeremías, Emanuel y Ponce, Vera, Arias, Rodríguez y Córdoba, Ceballos, Cabrera, Cundo en Darwin, y Camila y Pablo, y Joker. Vos sos escalón, ¿no? Escalos neta. Algo así. Bueno, hay que ponerle onda. Sí, sí. Y acá se respira fútbol, vos viste que en todos los partidos mundiales y todos los deportes, así es. ¿Se han llenado los otros partidos? ¿Cómo les fue? Sí, se llenó y bueno, ahora estamos esperando también una gran convocatoria. ¿Hay reservas o consultas? Sí, un montón. Sí, 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 sí. ¿Y de quién más que nada? ¿Grupos de amigos, pareja? Grupo de clientes ya habituales y hay unos contingentes también que quieren venir a verlo acá. ¿Qué se va a comer? ¿Picaditas, merienda? ¿Qué saldrá más? Está toda la carta habilitada, nuestras pastas son caseras. ¿También a las 4 de la tarde? Las pastas caseras y la pizza que es un ícono acá de Tifosi que es casera también. Bueno, si nos invita después nos venimos con Luisito. Están más que invitados, más que invitados. ¿Me aseguro? ¿Qué decís, Marce? No sé si me estás escuchando. Sí, claro. ¿Eh? Nos aseguramos el almuerzo. Va a estar lindo, ya estamos. Claro. Bueno, gracias Gastín. Bueno, gracias a ustedes por la nota y siempre son bienvenidos acá en Tifosi. Gracias, gracias. Mirá, ¿todos en este en blanco, me decías? Perdón, Marce. Sí, acá tengo la bandera atrás mío, la bandera flameando de hacer este en blanco a full. Muy bien, en la pantalla. Todo, todo, todo. A full. Bien. Mirá, mirá, acá estamos. Uh, hay un montón de grupos de chicos. Eso hay un montón en esta época. Chicos, ¿cómo se organizan para ver el partido hoy? ¿Qué van a hacer? Vamos a estar todos en la... Vamos a hacer una juntada en nuestra habitación para ver el partido entre todos juntos. ¿Una habitación? ¿Pero tienen tele en la habitación? Vamos a ver la pieza, vamos a ver la pieza de él. Compramos una picadita para comer todos juntos. ¿Y cada ya compraron? ¿En serio? ¿Qué compraron? ¿Salame? Sí, también tenemos una habitación. Ahí hablan todos a la vez. Son 60 personas en una habitación. No, para mí no sé si los van a dejar. ¿Dónde está el coordinador? Ay, gracias. ¿Dónde está el coordinador? ¿Eh? No sé si los van a dejar que estén todos en la habitación. Sí, sí. Bueno, gracias chicos. No sé para qué me meto en esto. ¡No! ¿De dónde son? Chipolete y Rionegro. ¿De dónde son todos? ¡Qué lindo! ¿Están las COVID? ¿Están las COVID? ¿Se van mañana? Nos vamos mañana, sí. ¿Cómo la estuvieron pasando? Excelente. ¿Tienen camiseta, todo, para esta tarde? ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Mira! ¡Lo saqué en la máquina! ¡Está conmigo! ¿Lo saqué en la máquina? En la de ayer hay una argentina. ¡Mira Juli Álvarez! Parece que juega Juli Álvarez de titular, che. ¡Mirá! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! Muy bueno chicos, gracias. ¡Nos vemos! Ahí está, bueno. ¡Salgamos de acá, mis! ¡Chau chicos! ¡Argentina! 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 Tienen toda la expectativa los chicos, ¿viste? Es así, mira, gente que entra, pregunta. Eso estaba viendo, gente que va entrando. ¿Y qué? ¿Ya se quedará, Marce? Claro. ¿Vos decís? ¿Ya te quedás? ¿A esta hora? Te asegurás el lugar. Una menos cuarto y ya te quedás ahí. Claro, mucha gente con la camiseta, ¿eh? Mirá, acá tengo estas chicas, estos chicos. Ahí vienen, mirá. Con camiseta chico, ya con la camiseta puesta para alentar, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué van a hacer? Ahora trabajar hasta las tres. ¿Hasta las tres? Genial. Sí, después vemos el partido ahí en el negocio, por cábala. El otro día lo vimos ahí, entonces... Y ganó. Y ganó. Entonces, hacemos todo lo mismo. Ah, ¿qué negocio es? Una fábrica de alfajores. Muy bien, muy bien. Bueno, vos también, todos con la camiseta. Con la camiseta, ¿no? Sí, 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 vamos a estar trabajando todos juntos. Así que, por más que salgan del trabajo, se quedan ahí a verlo. Sí. Ok, me encanta. Por cábala, gracias, chicos. Viste, dice, por cábala se quedan a ver el partido en el trabajo, ¿eh? Claro, tenés que hacer lo mismo, Sofía, que hiciste el partido pasado. ¿Vos qué hiciste? No puedo yo. No, no, lo vi en mi casa. No, 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 no trabajé. Salí a trabajar a las tres. ¿Y qué? No sé si me van a dejar, te digo. Me encanta cómo están todos los locales decorados de Argentina. Mirá acá este lugar de alfajores también. El burrito se puso la bandera argentina full. Pasa que, claro, también hay mucha gente con camiseta porque hay muchos trabajadores que tienen puestas las camisetas en sus negocios. Entonces, también por eso. Mirá, acá está. Bueno, señora, ya con la vincha alentando la selección. Sí. ¿A full? A full, sí. ¿Lo ves desde acá? ¿Qué vas a hacer hoy? Sí, no, me voy a mi casa. ¿Te vas a tu casa? Bueno, ¿qué pensás? ¿Cuántos ya salimos? Y ganamos. ¿Un número? Dos a cero. Muy bien, ¿como el otro día? Como el otro día. ¿Y cómo lo viste el sábado pasado? ¿También en tu casa? No, acá, del celular. Ah, claro. Pero ahora te podés ir a tu casa. Sí, hoy sí. Sí, sí. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? No, y ella también tuvo que trabajar. Tuviste oportunidad de ver al conserje que vio el partido solo y salía y gritaba solo como loco, solo afuera y volvía a ver el partido en el... ¡Ay, no! No lo había visto. Ah, se hizo re viral. No. Solito, solito, el conserje hace el gol, grita, sale corriendo afuera, grita afuera y vuelve y entra. Solito, solito. Sale corriendo. Yo vi videos de una familia que la mamá de la familia salió justo afuera y metieron el primer gol, entonces la dejaron afuera para que se quede el segundo gol. La dejaron afuera, sí. La dejaron desde la ventana, miraba el partido ella. Es genial. Lo vi a veces. Y bueno, pasa que estábamos con mucho miedo, Marce. Estamos, viste, ahí medios ajustados. Yo quería ver acá cómo están las reservas también, te digo. Exacto. Este es otro de los lugares que viene la gente a prepararse para ver el partido. Mirá, los teles son grandes, es un lugar cómodo. Ahí están los muchachos acá encargados. Vamos a preguntar cómo vienen las reservas. Sí, sí, también, este es otro espacio que habilitaron, con el tele ahí, la bandera ahí. Está bueno, mirá qué lindo ese televisor, grande. El televisor, Luis, estoy hablando. Ahí está. Estaba hablando el televisor, Luis me firmaba otra cosa. Ahí está. Bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están las reservas para hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola. Estamos bien, estamos bien. Tenemos todo lleno. ¿En serio? Sí. Nos pasó en el partido pasado que decidimos no tomar reservas porque... ¿Por orden de llegada? Por orden de llegada porque si no se llena muchísimo. En el partido pasado pasó que teníamos todos los pasillos de la galería llenos de gente. Sí, sí, muy lindo. Es porque hacía calor, ¿viste? Sí, estuvo espectacular. Ahora ya llueve. Ahora ya llueve. ¿Y si no va a venir la gente por acá? Sí, 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 igual se va a llenar. Ya pasó muchísima gente a querer reservar. Le dijimos que era por orden de llegada, que por favor vayan llegando temprano. No consultas, digamos. Sí, 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 todo el mundo quiere reservar. ¿Son grupos de amigos, familias, turistas? Muchos grupos de amigos, muchos turistas, muchos turistas. Muchos turistas, por suerte muchos turistas. Claro, porque no lo ven en el hotel, se van a un bar a ver el partido. Claro, claro. Se vivió mucho el ambiente de cancha acá. Nosotros habíamos puesto copas del mundo, justo ahí donde está enfocando él, y tuvimos que sacarlas porque en pleno partido empezaron a arrancarme el decorado. Me lo arrancaban y entonces me sacaron todo. Estaban muy contentos, por suerte. Estaba muy emocionada. Todo muy emocionado, por suerte. Hay videos virales que rompen el tele de la emoción, por favor, ¿no? Exactamente. Lo mismo pasó acá. No, 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 me contengan. Bueno, ¿y qué saldrá más a las 4 de la tarde? Merienda, picada, qué decir? Nosotros tenemos dos promos, una de picada con cerveza y otra de pizza con cerveza también. Se vende muchísimo. Y después tenemos promociones de 2x1 en Fernet. Tenemos el trago que te presenté el otro día, cuando viniste, ¿te acordás? Sí, sí, el trago que cuando metes el gol. Cuando metes el gol sale el trago con los colores de Argentina. Ajá, ajá. Así que también tenés ese trago. ¿Qué tiene ese trago? Eh, el trago tiene blue corazón, tiene tequila, tiene un poco de piña colada con el blanco, el celeste. Y arriba un toquecito de limón que le da el color del sol. No, me muero. Che, ¿pero queda rico esa mezcla? Queda muy rico, muy rico. Y la gente lo pide, como encima es gratis, entonces no hay ningún problema. Ah, porque es cuando meten un gol lo repartís gratis. Lo repartimos todo. Si Argentina golea, se van todos medio mareados. Si te tenés que ayudar hasta la puerta. Te tengo que ayudar hasta la puerta, exactamente. Bueno, gracias. Después nos venimos nosotros también, para cerrar la jornada con ese trago. Claro, 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 obvio, obvio. Hay que, hay que, después, así te cuento, Marce, hay que... Sí, sí, sí. A las seis de la tarde, encima. Bueno, la verdad que... Bueno, eh, de todo un poco, Marce. Mirá vos. Se va palpitando, todos ya se están organizando. Y bueno, pasa que hoy se decide, hoy es todo nada, ¿o no, Marce? Todo nada. ¿Vos sabés más? Todo nada, por Dios. Ya me están agarrando los nervios. Sofí, te dejo porque tengo que seguir con el nervio. Bueno, gracias, Marce. Cuídate. Un beso grandote, Sofí. Que gane la Argentina. Vamos todavía. Chau, chau. Ahí está Sofí Pérez en vivo y en directo de las calles de Carlos Paz. ¿Cómo se van preparando los carlos pacenses para ir justamente a festejar, espero que así sea, a celebrar el triunfo de la Argentina con ese blue core asado y no sé, tequila, con eso te tomás uno. Con uno que te tomés, con eso ya salís a festejar cualquier triunfo, me parece. Bueno, vamos a seguir con el noticiero nosotros. En este caso vamos a hablar de un acueducto.